A un paso del vacío Son más de 15 años de lucha de una comunidad no atendida El pasaje Rosales en San Salvador, a orilla de la autopista Comalapa Sufrirá probablemente una temporada más La zozobra ante el constante desprendimiento de la tierra que está bajo sus pies Esperando una pronta ayuda, bien sea de la alcaldía o de otra institución Porque la realidad es que estamos bien afligidos porque se acerca un invierno copioso Y si se nos va este otro pedazo ya quedamos más en peligro porque estamos más cerca del abismo Don José es nada más uno entre una docena de vecinos del lugar Que temen que un paso en falso les represente poner su vida en peligro Para complicar la situación según los vecinos Las obras que se están ejecutando en la zona los expone a otro riesgo Está este reondel que van a hacer aquí enfrente Ahí van a poner máquinas Y esa vibración aquí ya se siente Con solo que han dado el tractor ahí Entonces aquí los vecinos están súper afligidos Porque para dónde van a agarrar Mientras tanto los habitantes no consideran abandonar sus casas Ni dar un paso atrás a sus demandas Tenemos los temblores, el invierno Que dicen que viene bastante fuerte Tenemos, no es suficiente ahora la vibración de las máquinas de aquí del redondel Entonces le pedimos a la alcaldía Si se pueden coordinar ellos con obras públicas Para que nos puedan hacer este muro Con imágenes de Edwin Linares Roberto Sánchez, Noticias Controvisión